Tener todas estas medallas obedece a una disciplina estricta en el arte de saber atacar y defender. Bien Aleja, sigues trabajando así. Soy primera en el país en mi categoría, menores, y es un resultado que he traído, que inicié el año pasado siendo la primera y terminé siéndolo y esperemos que siga así en los próximos rankings. Y no es pura coincidencia liderar el ranking de su categoría, porque en el Nacional de Esgrima en Cali se colgó una medalla de plata en espada femenina a menores y un oro en espada femenina a precadetes. Alejandra Piedraíta está intratable en los combates. Los combates sí fueron algo complejos, puesto que hay niñas con las que yo no me había enfrentado, pero eran batallas muy duras. Gracias a Dios los resultados no quedaron muy desiguales, quedaron por un punto, dos puntos. En esta misma cita Martín Calvo supo emplear muy bien su arma y todavía le cuesta creer que se llevó el oro en florete masculino y su primera medalla como esgrimista. Pues al principio estaba muy confundida porque nunca me lo imaginé. Y bueno, aunque está en mis propósitos de año nuevo, pero sí fue muy raro al principio y luego estuve feliz. Se pronosticaban menos medallas, siendo una delegación pequeña y el balance fue más que satisfactorio, sumando en Cali dos oros, cuatro platas y tres bronces.